Después de la masacre recién ocurrida en Marley, me puse a pensar, ¿qué masacre fue más brutal? ¿Marley o Paradis? Bienvenidos a Manga Kanó. Últimamente todos están llamando villano a Eren, y con gran razón. Ya casi me pongo al corriente con el manga y ese güey se puso oscuro y radical, un personajazo por parte de Isayama. Viendo esta evolución me cuestioné varias cosas, pero uno de los puntos que más me trajo fue, ¿dónde se originó este Eren oscuro? Definitivamente el día de la masacre en el distrito de Shiganshina. Sobrevivir ese día fue sobrevivir al mismísimo infierno, así que me puse a debrayar sobre la brutalidad de esa masacre comparada con la recién ocurrida masacre Marleyana. ¿Cuál fue más brutal? Para que este análisis resulte más ameno, dividimos literalmente la pantalla en dos, colocando la masacre de Paradis en la pantalla izquierda y la masacre Marleyana en la derecha. Los puntos a debrayar en este análisis son... 1. Antecedentes y el preataque. 2. Primer ataque, titán colosal de Berkhold y el Shingeki no Kyojin de Eren. 3. Segundo ataque, el titán acorazado de Reina y el titán colosal de Armin. 4. La muerte más icónica de cada ataque. Para mí la mamá de Eren y el pobre diablo de Willy, Chibatu Taibu. 5. Defensas de la ciudad atacada. Y por último la destrucción, muertes, consecuencias y repercusiones del ataque en ambas ciudades. Sin más añadir, nos bañamos de sangre momentáneamente y presenciamos dos masacres masivas, frías y planeadas. Y compartamos un poco el área innata de Eren Yege y su camino por la victoria en esta guerra sin reglas, duda ni moral. Vamos a debrayar. La masacre ocurrió en el caso de Paradis en el día y de Marley en la noche. Por su lado, los habitantes del distrito de Shiganshina se encontraban en un día común y corriente en su pequeño pueblito. Recordemos que sus habitantes no sabían de la existencia de básicamente la humanidad fuera de los muros, una humanidad que los quería destruir de hecho. El único mundo conocido para ellos era el Intramuros y era considerado un paraíso para los humanos libre de titanes. Si lo pensamos bien, que mala jugada molestara a los eldianos de Paradis. Realmente le hubiese convenido al mundo entero dejar en paz el avispero, ya que Paradis no le estaba haciendo nada a nadie en esos momentos. Y ya casi nadie recordaba nada en nada. Básicamente fue Marley y su masacre la declaración de guerra definitiva que eventualmente culminó con la masacre ocurrida en Liberia. En fin, Shiganshina estaba tranqui e ignorante. Por su lado, el día de la masacre ocurrida en Marley, los marleyanos estaban justamente planeando más maldades contra los pobres eldianos. Tenían a la milicia reunida, altos mandos, periodistas de todas partes del mundo. O sea que estaban a punto de por sí de declarar una guerra directa contra la isla de Paradis. En esta masacre la mayoría de las víctimas involucradas eran personas elegidas al dedo por el gobierno marleyano. La mamá de Annie comentó que consideraba un privilegio ser invitada a tan importante evento. Con brazaleta y segregado, pero bueno. ¿Habrá muerto la viejales? ¿Cuál fue entonces la ciudad en donde la masacre los agarró peor parados? En el distrito de Shiganshina, en definitivo. Así que punto para Paradis. Con respecto al ataque en sí, el que inició el desmadre en Paradis fue el titán colosal de Berkho. ¿Se imaginan esa primera impresión de los eldianos al ver esa sombra? Como sabemos, la única misión del titán colosal era abrir una brecha en el muro externo. El más resistente de todos los muros. Y dejar entrar por ahí a más titanes bizarros. Es decir, la destrucción causada en sí no fue tan grande, sino las consecuencias de ese ataque. Por el lado de Marley, la aparición de Eren también fue espectacular. Sobre todo tomando en cuenta que los espectadores estaban básicamente en medio de una puesta teatral. Y ver desde abajo salir a Eren y devorar a Tybur debió ser impresionante. Aparte de devorar a Algorito, el primer ataque de Eren se enfocó en los militares y ciertos mandos marleyanos. Obvio, hubo muchas más víctimas colaterales, pero en su mayoría, Eren se la pasó peleando contra las defensas del Iberio. ¿Cuál fue la aparición más espectacular de las dos? El titán colosal siempre, man. Una vez con la moral por los suelos, habiendo perdido básicamente el distrito de Shiganshina por un titán que se podía literal asomar por muros de 50 metros de altura, aparece el que podría definirse como la efigie de llover sobremojado para los aldeanos. El ahora depresivo y suicida reina y su titán acorazado. La misión de este titán era romper la puerta que conectaba al distrito de Shiganshina con la muralla maría, para que así lo vendría a perdir a la totalidad de samuraya, misión que cumplió magistralmente. Al igual que Berthold, este ataque no se centraba en destruir la ofensiva de Paradis ni nada por el estilo, sino abrir muros y puertas y dejar que los titanes comunes se encargaran del resto. Por el lado de la masacre marleyana, el segundo titán en aparecer al ataque fue el colosal de Armin. En este caso, Armin se transformó en titán en el puerto, destruyendo gran parte de la flota de guerra que poseía Marley. Además que se ve básicamente arrastrando los pies por la ciudad, provocando destrucción masiva a su paso. ¿Cuál de estas apariciones fue más impresionante y causó más muertes? El titán colosal siempre, man. Por el lado de las muertes que para mí fueron más icónicas en cada uno de estos ataques, me quedo con la mamá de Eren en la masacre de Paradis y en la de Marley, la de Willy o Lara Tywin. Por el lado de la mamá de Eren, fue especialmente crudo cuando aceptó que no quería que se fueran sus hijos tapándose la boca. Además que ser devorado por un titán sin intelecto es más doloroso que ser asesinado por uno cambiante, ya que los primeros suelen comer como algunos animales comen. Es decir, podrían empezar a comerte por una pierna y devorarte mientras permaneces vivo o por una grotesca cantidad de tiempo. En este caso, Dina fue benevolente con la nueva chava de su ex y le tronó el cuello antes de mascarla. Es muy irónico que haya sido la ex de su padre, Dina Jaeger, la que asesinara a la nueva chava de su padre, Carla Jaeger. Ironías de la vida. Por el lado de Marley, aún no me decido cuál fue más épico para mí, si el de Willy o Lara. Sin embargo, como fue el asesinato de Willy el que quedó grabado para la posteridad, además provocó justamente lo que él planeaba con su discurso, unir a todas las naciones del mundo contra los monstruos aldeanos, me tengo que quedar con Willy. Devorado en Live TV es mejor que en la Indominia. Este punto marca la gran diferencia entre estas dos masacres, ya que por el lado de Paradis su tecnología estaba trazada por lo menos un siglo con respecto a la de Marley. En Paradis se vivía casi como en la Edad Media, carretas, estructuras en su mayoría de madera y piedra. Sus defensas más grandes eran cañones de pólvora, pues está de más señalar que no pudieron defenderse en lo más mínimo. Podremos decir que sus soldados se amariconaron y los que no lo hicieron murieron en la línea frontal viendo cómo sus ataques eran insignificantes contra sus enemigos. Solo les quedó abandonar el distrito por Ferry y Vanish. Por el lado de Marley, sus defensas contra el ataque de Eren y compañía eran bastante impresionantes. Contaba con la milicia reunida en un lugar con cañones antigigantes, con buques de guerra en el puerto, además que la tecnología que poseían incluía hasta aviones. Sin embargo, la mayor defensa del Iberio eran sus titanes. Contaba con 5 fucking titanes de defensa, si incluimos a Reiner. Bueno, sé que no cuenta, pero también causó desmadre. Además que el titán martillo, a mi punto de vista, es uno de los más fuertes que hemos visto. Siendo capaz de materializar diversas armas de la nada, además de demostrar una dureza bastante impresionante. Aunado a esto, con Porco como el titán mandíbula y Pieck como el carguero, el equipo ofensivo del Iberio estaba muy completo. Eso solo hace la madriza que recibieron más impresionante y de reconocer para los demonios del paraíso. ¿Quién estaba menos protegida en esta masacre? Paradis nuevamente. Por último, analicemos la destrucción bruta y muertes causadas por cada masacre. Empecemos por la más tranqui, Marley. Este país quedó más o menos bien parado después de la masacre de Eren y compañía. Perdieron al titán martillo, los traicionó al titán bestia y casi pierden también al Mandy y al titán carguero. Pero fuera de ahí, su fuerza militar restante es impresionante. Además que, justo por la masacre de Jaeger, el mundo entero salió contra los paradiseños. Así que se podría decir que el objetivo de todo el teatro mediático que había montado el Ahora Descanse en Paz Willy tuvo éxito. Marley tuvo pérdidas estructurales medianas, por no decir que nulas. Además que la fuerza de infiltración de Paradis se retiró limpiamente del campo de batalla. A diferencia del desmadre que dejaron Reiner y compañía en Shiganshina. Lo cual me lleva a Shiganshina. Estos pobres no solo perdieron muchísimas más vidas civiles. Algo que en Marley fue milicia en su mayoría. Sino que perdieron un tercio de todo su mundo. Lo poco que les quedaba reducido un 33%. La masacre realizada acá fue de titanes sin raciocinio infinitamente hambrientos contra campesinos, mercaderes, niños, etc. ¿Qué habían hecho estos para merecer este cruel destino? Ser eldianos nomás. Además que no solo no se pudieron sentar en las ruinas de Shiganshina a pensar en su derrota. No pudieron volver hasta pasado muchísimo tiempo y aún se cobraría la vida de uno de los daichos más hermosos que han existido. Erwin Smith. En fin, las consecuencias y la carnicería que procedió el desmadre de Reiner y compañía en Shiganshina le gana fácilmente a la tranquilidad en la que se quedó Marley sin Gaby. Punto para Paradis. Que por cierto, a mí no me cae mal Gaby. Digamos que me da igual. De hecho me divierte. Si a ti te cae mal o también te da risa, te dejo esto. Como conclusión Paradis se gana absolutamente el título de la masacre más sangrienta de Shingeki no Kyoi. Bueno, en el manga habrá una peor, pero eso es tema para otro de Braille. Eso fue todo en otra página del mangaka Novaka. Recuerden que la guerra es un asco y en una sociedad inteligente es obsoleta. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y darle pulgar arriba a este video si quieres más de Braille sobre esta épica serie titánica. Esperando que nunca nos toque una guerra abierta en lo que nos quede de vida, me despido. Tecto le aquí en mangakas. Chimikera Gekcho. Tondeke. Kunzen keitan.